Bueno mis criaturitas, mis caballeros del mar, les vemos en otro video del canal y hoy simplemente vamos a jugar Skywars, así como dos o una o dos partiditas de Skywars, depende de como me salga, y solo eso, pues estoy bastante feliz porque ya llegamos a los 10 suscriptores, sé que muchos youtubers les canso que digan eso, pero significa que tienen bastante apoyo, tienen bastante apoyo en el canal, pero cada quien recibe lo que le toca, no, así que, pues sin nada más que decir, solo jugar Skywars, me tocaron bastantes cosas buenas, y vamos a soltar, bro, no, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, sí, me van a matar, sí, me van a matar, sí, otra partida, no, mozo, el mapa quemas hoy, pues tal vez voy a estar en una serie de Minecraft, que va a ser con mis amigos, pero no les podría decir que estáis en mi casa, porque no sé si, si se va a hacer o no, así que hasta uvita creo que no, 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 está yendo bastante mal, última partida, ahora sí, última partida, ahora sí, última, estoy bastante manco, estoy bastante manco, estoy bastante manco, muy manco, no puede ser, si se dan cuenta, nos habían quitado el kit del pico, pero ya no es lo que agresaron, porque lo necesitábamos bastante, bueno, ya lo utilicé bastante, no sé ustedes, no sé si, 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 si ¿Qué es lo que pasa? Voy a estar tosiendo en la fiesta, porque la fiesta era a las 4, no a las 5.